hola qué tal amigas y amigos bueno estamos haciendo otro vídeo más para la página guerreros sus pueblos y tradiciones y pues nos encontramos aquí en este bonito y hermoso municipio de copalillo y mira nomás donde nos encontramos bienvenidos en teopantecuatnitlán que son las ruinas arqueológicas aquí que se encuentran aquí muy cerquita de aquí de la comunidad de tlalcosotitlán y pues bueno aquí enfrente nos encontramos con otra comunidad de tinajas y asingo y tenatitlán y pues hasta acá nos venimos para que ustedes conozcan estas bonitas y hermosas ruinas teopantecuatnitlán que quiere decir el lugar del jaguar el santuario del jaguar así es que pues bueno quieren conocer estas bonitas y hermosas ruinas de aquí de este hermoso municipio de aquí de copalillo acompáñenme y vamos a conocer estas ruinas que me da trabajo leer porque dice teopantecuatnitlán que quiere decir santuario de los jaguares y pues bueno vámonos para allá para conocer estas bonitas y hermosas zonas arqueológicas aquí esas ruinas como nosotros le conocemos así es que vamos para allá acompáñenme y pues bien amigos amigos bueno después de caminar unos minutos de ir el crucero de tinajas y de cingo pues bueno ya nos encontramos aquí en la entrada principal a las ruinas estas ruinas de teopante cuan mitlán pues bueno qué quiere decir este lugar sagrado del jaguar y bueno vamos a respetar los lineamientos vamos a respetar las normas que nos indican aquí estos lugares además quiero decirles comentarles de que aquí aquí en esta zona arqueológica pues bueno nuestro amigo este antonio miquel que es originario del municipio de ahí de la cabecera municipal de copalillo pues aquí realizó gran parte gran parte de esta película este pues tonal esta película por ahí ustedes la pueden encontrar en el canal de youtube por ahí esta película la maldición de tonal aquí aquí se se filmó en estas localizaciones de aquí de estas ruinas de teopante cuanitlán y pues bueno vamos a pasar a conocer pues vamos a respetar no nos vamos a acercar mucho a las figuras y pues bueno vamos a ser muy respetuoso pero bueno invitarlos invitarlos que vengan y vengan a conocer aquí estas ruinas de teopante cuanitlán aquí en la comunidad de tlalcoso titlán municipio de copalillo así es que vamos para allá a conocer pues bien amigos miren más ahí tenemos está esta piedra este labrada que pues bueno este nosotros nos vemos y asemejamos de que es como un sapo un sapo así es que pues bueno miren nomás aquí esto lo que ponemos a encontrar aquí en estas ruinas y pues bueno ahí estamos también una estela esta estela pues parada y pues estos son los vestigios aquí este venir aquí a estas ruinas de aquí de tlalcoso titlán y qué quiere decir aquí pues bueno este es un lugar sagrado este en honor al jaguar y pues ahí estamos viendo más otras estelas ahí y ahí en esta ahí estamos viendo una piedra una piedra que es una cabeza ya que pues bueno esta esta estas ruinas pertenecieron a la cultura olmeca y vamos a hacerle un acercamiento no sé si se aprecian a ver ustedes esta esta escultura que es una cabeza cabeza de un hombre tolteca así es que ya estamos viendo las que son las estelas estelas que ahí tenemos una dos y tres y pues bueno no nos podemos acercarnos mucho a las figuras a esta zona arqueológica pero bueno ahí tenemos ahí esta cabeza esta cabeza que es olmeca por ahí no sé si aprecien ustedes a ver y pues bueno vamos a seguir conociendo esta 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 zona arqueológica de teopantecuanitlán aquí en tlalcoso titlán pues bueno recorriendo esta zona arqueológica aquí que pues bueno es anteriormente pues fue sagrado templo de los jaguares y ahí vemos ahí al fondo pues está este muro de piedras unas enormes piedras y ahí vemos ahí esté plasmadas este unas rostros rostros olmecas vamos a hacer un acercamiento a la cámara donde bueno ahí usted no sé si ustedes puedan puedan apreciar este pues estas figuras estos rostros esculpidos ahí en las piedras que pertenecen a la cultura olmeca que es pues bueno este madre de de todas las culturas ya que pues pues se dice que que fueron que fue la primera la primera este cultura prehispánica que apareció pues en la historia en la historia de de méxico y pues seguimos recorriendo aquí esta bonita y hermosa zona arqueológica de teopantecuanitlán aquí en la comunidad de tlalcozotitlán pues bien nomás aquí este está está podría ser o podría haber sido una cancha una cancha este de pelota donde pues los olmecas los olmecas jugaban y nos comentan se dan cuenta que ahí este tiene 44 este figuras de piedra que nos comentan que son los dioses uno dos figuras el día y dos figuran la noche pues bueno porque atrás de cada de cada dios pues están los animales del día y los animales nocturnos y nos comentan que las primeras aquí este las primeras pues bueno son dioses del día y aquí las primeras que son dioses de la noche y pues esto es lo bonito poner en y recordar a recorrer todos estos bonitos lugares aquí en esta zona arqueológica aquí de teopantecuanitlán aquí en el municipio de copalillo y pues bueno estos este es un centro ceremonial nos comentan que que pudo haber sido una cancha una cancha de fútbol donde jugaban pelota aquí los antepasados pero pero también también pudo haber sido también un centro ceremonial un centro ceremonial o incluso también nos comentan de que pudo haber sido también aquí donde los los este los olmecas pues era un centro observatorio centro observatorio donde pues aquí estudiaban pues las estaciones del año este y conocían incluso este pues el día y la noche porque nos comentan que pudo haber sido también un observatorio donde conocían aquí el tiempo de las estaciones del año o el día y la noche y pues pues no podemos lástima que no podemos este bajar porque estamos respetando este los lineamientos estamos este respetando las reglas que nos comentaron que no podíamos acercarnos a estas a estas figuras pero bueno nosotros se las mostramos de esta manera y para que ustedes pues bueno puedan puedan conocer puedan conocer aquí pues este está estas ruinas de aquí de teopantecuanitlán aquí en tlalcosotitlán y pues se dejen venir aquí a este lugar este pues pueden venir a recorrer también el santuario el santuario de los murciélagos que se encuentra en la comunidad de tlalcosotitlán y pues bueno puedan venir a recorrer aquí este estas ruinas estas ruinas aquí de teopantecuanitlán quiere decir el santuario o lugar del jaguar y pues bueno muy bonita esta ruina si hay que hay que recordar también que aquí este este lugar fue escenario ese escenario para que se filmara filmara la película de tonal de nuestro amigo el actor y productor de la película tonal y pues por ahí este les vamos a mencionar que esta película la pueden encontrar en en youtube pónganle si tonal la película en la tonal y aquí fueron las localizaciones de esta bonita y hermosa película aquí en esta zona de teopantecuanitlán aquí en la comunidad de tlalcosotitlán así es que pues esto es esto es lo que son aquí las las ruinas son arqueológica aquí poder venir conocer pues gran parte de esta cultura de la cultura olmeca donde pues ahí están los vestigios todo lo que alguna vez lo que alguna vez esto pudo haber sido una una ciudad una ciudad olmeca y pues esto pudo haber sido también un centro ceremonial pudo haber sido una cancha donde jugaban pelota o pudo haber sido un observatorio un observatorio donde aquí se estudiaba estudiaban pues porque nos comentan que tal vez en el centro se llenaba de agua y era un reflejo hacia la oscuridad para poder este para poder observar las constelaciones las estrellas la luna con el reflejo del agua porque nos comentan que hay un este desagüe desagüe ahí de que llenaban de agua y pues bueno esto es ese lugar aquí de teopantecuanitlán que son las ruinas aquí este esta zona arqueológica aquí en esta bonita y hermosa comunidad de tlalcosotitlán así es que pues los invitamos para que vengan vengan a conocer esta bonita y hermosa en estos hermosos lugares de aquí de teopantecuanitlán aquí en tlalcosotitlán pues bien amigos amigos ya para finalizar este bonito y hermoso vídeo pues bueno estas son estas bonitas y hermosas casitas estas casitas que todavía casitas antiguas que son de adobe y de palma y mira nomás me imagino que estas casitas son muy frescas para poder habitarlas estamos viendo una y estamos viendo otra y pues bueno estas son las famosísimas casitas que hay por estos lugares que todavía todavía predominan pero dominan por aquí por este por estos lugares aquí del municipio de copalillo y pues bueno agradecerles a cada uno de ustedes que tienen el privilegio de poder ver esta este vídeo y pues compártenlo compártenlo por ahí con sus familiares compártenlo para que conozcan estos bonitos lugares que aquí que tenemos por aquí por la parte norte de nuestro estado de guerrero aquí en el municipio de copalillo y ahí están estas bonitas y hermosas casitas que son de adobe y de palma y pues bueno me imagino que son muy pero muy frescas estas casitas casistas casitas tradicionales que que son de los pueblos de guerrero y pues bueno nos despedimos de aquí de esta zona arqueológica de teopantecuanitlán aquí que es el lugar sagrado de los jaguares así es que nos despedimos de este hermoso lugar y aún hay más amigos Que nos despedimos de aquí 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 Gracias.